Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six It. Amigos, voy a empezar con una nueva sección en el canal y va a ser la de mejores operadores, atacantes y defensores de la temporada. En este primer episodio vamos a hacerlo de los defensores. ¿Cuáles son los 5 mejores defensores actualmente en Rainbow Six It en esta temporada de Dread Factor? Decir, obviamente que esto es todo bajo mi opinión, bajo mi experiencia y lo que voy viendo a diario. Así que, amigos, sin mucho más que decir, empecemos por el top 5 mejores defensores de la operación o temporada Dread Factor. En primer lugar tenemos a Frost, un personaje que actualmente en defensa tenga 1 a 1 con 5, una mira algo más larga que la 1.0, ya es una ventaja con respecto a un enemigo. Y más si cabe en este caso que tiene una habilidad bastante buena que son las trampas de Frost, que de hecho son unas trampas que en el momento que caigas, pum, literalmente esa persona que se caga de caer ha muerto. Tienes de trampa, las puedes poner donde te dé la gana y es cierto que es un personaje que se suele ver bastante poco, pero es cierto que es un personaje que en el momento que se vea, hay más posibilidades de que la gente se coma las trampas a que no se las coma. ¿El por qué? Porque es un personaje que engaña mucho, puede ver una trampa detrás de una ventana, puede ver una trampa justamente en la subida de una escalera, puede ver una trampa literalmente donde menos te los pere. De hecho, las trampas que mayor efectividad tienen con Frost son las peores trampas, es decir, las peores trampas que tú digas, madre mía, pero cómo va a funcionar esa trampa, esa es la trampa que mejor funciona. Porque las más absurdas son las que suelen funcionar. Y además lo he dicho, gracias a esa 1.5, gracias a ese armamento que tiene, que sigue siendo bastante alto, pese a que próximamente la nerfeará y tal, actualmente para mi gusto es uno de los mejores defensores de esta temporada. El siguiente es Capkan, que sí que es cierto que ha bajado bastante el tema de la elección que tiene la gente sobre él, pero, amigos, sigue siendo un personaje que tiene una habilidad pasiva, que pones las trampas y al igual que ocurre con Frost, solamente tienes que esperar a que caigan y ya está. En este caso tiene 5 trampas, no quitan una vida que digas, wow, una locura. Pero igualmente, amigos, con que dejen a la mitad de vida a uno o dos operadores por ronda, literalmente has hecho todo tu trabajo y más. Si además de todo esto le añadimos que su armamento es bastante bueno, el armamento de Capkan es una locura, literalmente, aunque es cierto que no tiene 1.5, no tiene miras largas, tiene solamente 1.0. Sigue siendo un pedazo de personaje, de hecho es un personaje bastante odiado por muchísima gente, porque es el típico personaje que, si te olvida que está en el equipo enemigo, vas puseando, vas ruseando, queda poco tiempo, te metes a punto y de repente, pum, pierdes porque te acabas de comer la trampa de Capkan. Actualmente de mis personajes favoritos, totalmente es cierto que de mis personajes favoritos, tengo la idea que, como he dicho, es una prioridad pasiva, tú colocas las trampas al inicio de la fase de preparación y te desentiendes. Y que la gente cae en esas trampas, perfecto, que no cae, bueno, no pasa nada, ya harás tu trabajo por otro lado, ¿vale? Prácticamente Capkan para mí es uno de los mejores personajes de esta temporada y aunque, como he dicho, ha sido un poco nerfeado con respecto a las miras largas que tenía antiguamente, sigue siendo bastante bueno. Solís, 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 personalmente mi personaje favorito en defensa. Tiene un armamento que, oye, es una P90, es un armamento que tiene poco daño, es cierto, pero igualmente es una grapadora. Si a esto le sumamos que sea una grapadora, su armamento, concretamente su habilidad se basa en la emboscada, porque literalmente está hecha para evitar que la gente plante tal y cual. Me encanta el personaje, ¿vale? Me encanta. La verdad, es un personaje bastante rápido, es un personaje que puede marcar y mucha diferencia cuando está en las partidas. Visualmente el personaje es perfecto, es precioso. Encima, es colombiana, parce, así que está bastante guay, me gusta bastante. Lo dicho, he evitado más de una vez que los atacantes ganaran solamente por estar atento, estar tranquilo y esperar a que el enemigo plantase. Que no, me he cogido y me he metido directamente a por los enemigos que estaban viendo los teléfonos, en este caso, para ver el tistos. Y se ha causido así, vaya, mal momento para ver tistos, amigos. Mal momento para ver tistos cuando hayan a Solís en el equipo enemigo. Aunque quiero decir una cosa, no estoy poniendo por orden el tema de los personajes, ¿vale? No porque haya dicho primero Frost, significa que para mí Frost es el mejor como tal. No, por ejemplo, Solís me parece increíble, me parece una locura. Pero en este caso voy a decir los personajes sin orden, ¿vale? Igualmente, Solís me parece uno de los mejores personajes de esta temporada de Death Factor de Rainbow Six Siege. ¿Cómo voy a olvidar a un personaje que literalmente vale para todo? Lesión. Un personaje que durante mucho tiempo fue mi main, durante muchísimo tiempo fue el personaje que más cogía, que más elegía, que más jugaba. ¿Por qué? Porque soy, ya sabéis, que mucho de jugar en solo Q. Y como soy de jugar mucho en solo Q, es decir, de jugar en solitario, ¿vale? Que es, digamos, sin comunicación con nadie. Lesión un personaje perfecto para eso, ¿vale? Porque tiene buen armamento. La T5 es un arma que no tiene prácticamente demasiado... No, no tiene retroceso, vamos a decirlo así. No tiene mucho retroceso. Encima tienes un porrón de trampas para ponerlas donde te dé la gana. Que aunque sí que es cierto que las trampas no van a evitar que, digamos, que te maten, ¿vale? Porque, a ver, que te maten con respecto a... No van a matar a nadie esas trampas o es muy improbable que las maten. Pero sí que es cierto que actúan de chisbato. ¿Vale? Actúan de chisbato. Hacen que te enteres de dónde vienen los enemigos. Sobre todo cuando estás por ahí fuera romeando. O cuando estás en punto para saber de dónde viene un enemigo. Hoy, sobre todo, oye, cuando alguien se come la trampa de Lesión. Es un personaje que hace que los enemigos no corran, ¿vale? Porque no puedes correr, en este caso, con la trampa de Lesión. Por eso, Lesión actualmente sigue siendo un pedazo de personaje. Sigue siendo un pedazo de romear el personaje en punto. Puedes hacer lo que te dé la gana con él. Para mí, un personaje es todoterreno. Bueno, así que Lesión entra dentro de mis top 5 mejores personajes de la temporada Dread Factor de Rainbow Siege. He dudado muchísimo de si poner a este personaje, de si poner a Fenrir dentro de este top 5 mejores personajes en defensa de Rainbow Siege. Pero es que es cierto, gente, que es un personaje que mete mucho cambio, mete mucha variabilidad. Puede ser personaje que equilibre la balanza entre una ronda ganada y una ronda perdida. ¿Por qué? Joder, gracias a su habilidad que tiene una pedazo de habilidad que sí que es cierto. Que para que se la coman tienes que utilizarla bien, porque eso es cierto, ¿vale? Una persona que no se puede utilizar a Fenrir, para él va a ser el peor personaje. Pero para una persona que se puede utilizar muy bien a Fenrir, es muy, muy, muy peligroso. Sobre todo en los últimos segundos de partida, en los últimos segundos, los últimos 30 o 40 segundos de partida, es muy bueno esto. ¿Por qué? Porque evitar que el enemigo literalmente te vea, evite que vea lo que estás haciendo, lo que tengas delante, es algo bastante importante. Por eso Fenrir, para mi gusto, entra dentro del top 5 mejores defensores de Dread Factor. Además, como va saliendo justo en esta temporada, pues es un poco pecado no ponerlo. La verdad, lo he dicho, creo que es un personaje bastante útil. Si no, no lo pondría. Y gracias también al equipamiento que tiene, es un personaje que va a ser bastante odiado. Si es que de hecho ya no lo está, igual que Capkan. Porque en este caso Capkan sí que es cierto que te mete trampas, te las comes y ya está. Pero es que en este caso, tú, cuando te comes la trampa de Fenrir, no ves nada, te matan y es como... Ah, vale tío, muchas gracias, venga, me voy para el fornite, literalmente. Y mi gente, esto ya queda fuera como tal del top 5. Ya sería como, bueno, un top 6, pero me gusta más el top 5. Como un extra meto a Zami. A Zami, un personaje que desde que salió literalmente, ha metido una gran diferencia a la hora de defender. Ha metido un gran cambio, ¿por qué? No por nada es un rol totalmente nuevo, totalmente propio. Que es el de arquitecto. Es el primer rol de arquitecto. Es un rol que literalmente hace que cualquier defensa sea totalmente distinta cuando está a Zami. ¿Vale? Gracias a sus píxeles que puede poner con estas equipas. Gracias a esas nuevas coberturas que puede poner. Gracias a esas, bueno, a esas rotaciones que ha cubierto mejor o que ha tapado por completo gracias a esto. Hacerme un pedazo de personaje, ¿vale? Y vuelvo a repetir. Aunque haya dicho en último lugar a Zami como top defensores y tal de la temporada. Consideraría a Zami dentro del top 2, top 3 como tal de personajes o de mejores personajes a nivel general. No solo a nivel de temporada, que a nivel de temporada pues tal. Podría poner, por ejemplo, también a personajes como Smoke, Mute y tal. Pero son personajes bastante básicos, bastante normales. Son personajes que vas a ver casi siempre en partidas. Pero sí que es cierto que ya que vamos a meter un top personajes como tal así defensores de cada temporada. Quiero algo diferente, algo distinto. Y lo dicho, a Zami es un personaje perfecto para cualquier mapa, cualquier posición y prácticamente cualquier usuario. Ya que a diferencia que he comentado con otras personas anteriormente, dos defensores. Con a Zami no tienes que ser, digamos, muy bueno con ella para que te salga algo interesante. Sin embargo, con Ferry, si eres un matado, te va a salir una mierda de defensa. ¿Vale? Sin embargo, con a Zami. Aunque seas un matado, seguramente te va a servir algo muy muy chulo. ¿Vale? Y sobre todo muy útil y que te haga ganar esa ronda de defensa. Pero bueno, mi gente, si queréis que haga más vídeos de este estilo, de top defensores o top atacantes. Si llegamos a un reto aceptable, un reto grande de likes o unos likes bastante grandes y muchos comentarios. Os traigo el de top atacantes, ¿vale? Que en este caso el de atacantes pues es igual de chulo. De hecho, ya tengo ahí mi... Al menos tengo top 3, top 4. El top 5 tendré que mirarlo un poco más así. Pero bueno, lo dicho, dejadlo en los comentarios para vosotros cuál es vuestro top 5 mejores defensores de la temporada. Y por supuesto, lo vuelvo a repetir, esta es mi opinión. ¿Vale? También por mi forma de jugar, por mi forma de ver el juego, por mi forma de actuar con respecto a Remus y Siege. También influye al rango, puede ser perfectamente. Es que no lo mismo lo que se utiliza en rango de diamante que es lo que se utiliza en rango de plata, oro o cobre. En cobre, por ejemplo, una class o una caballera puede ser literalmente el mejor personaje del mundo. Sin embargo, en diamante, una caballera, lo sabéis, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, sin más, un placer en el siguiente vídeo y que os parece mejor. Por supuesto, ese like arriba para el top 5 mejores atacantes de la temporada Dread Factor. Y por supuesto, lo comenté al principio, es una serie que podría hacer cada nueva temporada. ¿Vale? Así que ya sabéis. Apóyenlo. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo.